Hola amigos. Finalmente el torneo del poder ha comenzado. No cabe duda de que lo mejor ya está por venir, el séptimo universo lucha con todo, y aquí los dejo un adelanto del capítulo 98. El que tendrá más dificultades será Goku, quien sufrirá una emboscada por parte de los miembros de los demás equipos, lo que para otro personaje podría generarle una gran angustia, pero, este Saiyajin lo tomará con mucha calma e incluso diversión. Solo faltan 31 días para el estreno oficial de Dragon Ball Super en audio latino. Después de haberse compartido los horarios del estreno de la serie para cada país de Latinoamérica, del mismo modo, las confirmaciones de la serie e incluso un breve trailer no oficial. Decenas de páginas, así como también, actores de doblaje, ya han dado por hecho el estreno de la serie este próximo 5 de agosto. Incluso, la página de Facebook de Cartoon Network Perú, ya ha dado por hecho el estreno de Dragon Ball Super Latino en la fecha mencionada, agregando una curiosa imagen de Finn, icónico personaje de Cartoon Network, con la apariencia de un Super Saiyajin. Por el momento esto ha sido todo, pero me gustaría tomar este espacio para informarles que el nuevo número de la revista V-Jump publicó un nuevo arco argumental llamado Supervivencia Universal, donde nos revelaron a los que serán los universos más peligrosos en el torneo del poder. Escuchen, primer lugar, justicieros. Nivel de peligrosidad, 90%. Deidades. Marcarita, Kai y Vermouth. Segunda posición. Los amables. Nivel de peligrosidad, 80%. Deidades. Zor, Perú y Jerez. Tercer lugar. Espirituales. Nivel de peligrosidad, 70%. Deidades. Kampari, Ea y Mosco. Cuarta posición. Los machos. Nivel de peligrosidad, 60%. Deidades. Kus, Gowasu y Rumosh.